a iniciar la clase de PowerPoint del módulo de informática. No sé, Jorge, si te dio tiempo de checar la clase del día de ayer, que estuve trabajando con Angelina. Sí, claro que sí, sí la vi. Ah, perfecto. Ok, ¿tuviste alguna duda? Este, pues, hasta el momento ninguna. Ah, excelente. Tengo tiempo de hacerlo. Ah, perfecto. De hecho, prácticamente lo que vimos ayer, sí es un paso, digamos, importante del PowerPoint. Es algo que sí vamos manejando, ¿no? Recuerda que siempre vamos a estar trabajando en la vista normal, el clasificador de diapositivas es para organizar mejor y mover, que es lo que vamos a ver el día de hoy, nuestras diapositivas. Y la vista de presentación, que ahí nos va a servir cuando ya terminemos de elaborar nuestra presentación y queremos mostrárselo, pues, a un grupo de personas, a un público, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar la vista de presentación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la elaboración de nuestra primera presentación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, como les comentaba, la clase del día de hoy vamos a aprender a trabajar con las diapositivas. Es decir, vamos a aprender a crear nuevas diapositivas. Hay varios diseños de diapositivas, ahorita lo van a ver. Vamos a aprender a eliminarlas, a copiarlas y a moverlas, ¿ok? Pero todavía no vamos a entrar al contenido, ¿ok? ¿A qué le llamo contenido? Pues, a insertar nuestros objetos, nuestras imágenes, nuestro texto, nuestros colores, color de fondo, etcétera. Esto todavía no lo vamos a ver. Mañana, mañana ya vamos a ver eso, ¿no? Pero hoy vamos a aprender a realizar todo lo que les acabamos de mencionar. Entonces, empezamos. Siempre, siempre que nosotros pues trabajemos en el programa de PowerPoint, pues como saben, vamos a estar trabajando con diapositivas, ¿de acuerdo? De hecho, por default, por default, cuando nosotros iniciamos una presentación en blanco, siempre me va a mostrar ese diseño. Si ustedes, como ya vieron, en estas clases han trabajado el PowerPoint con presentación en blanco, les aparece este diseño, ¿ok? Este diseño, pues, no es obligación empezar nuestra presentación con esta diapositiva. Nosotros, si queremos, podemos editarla. ¿Cómo lo editamos? Es muy sencillo. Nos vamos a la pestaña de inicio y aquí se encuentran todos los diseños de una diapositiva. Vean, se llama diseño. Si yo le doy un clic aquí, ¿ok? Podemos observar que la que está seleccionada en este momento se llama diapositiva de título, que es lo que nosotros podemos observar. Es para insertar un título y un subtítulo, ¿no? Pero, sin embargo, existen otros diseños de diapositivas, como son título y objeto. De hecho, si yo lo selecciono, vean cómo el estilo de la diapositiva se cambia. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros, si no nos gusta ningún diseño que ya trae nuestro programa de PowerPoint, podemos iniciar, pues, con la diapositiva que se llama en blanco. Nosotros aquí podemos editar ya, pues, de una forma más manual, a nuestro gusto, el contenido de nuestra diapositiva. ¿De acuerdo? Sí. Para insertar más diapositivas, nos vamos a ir también en la pestaña de inicio y aquí donde dice nueva diapositiva. Si yo le doy clic, nos dice nueva diapositiva, me va a insertar el diseño de diapositivas que yo estoy utilizando. Vean. Ah, ok. Ya se insertó la diapositiva número 2 y también se insertó en el diseño en blanco, que es el diseño que yo estoy utilizando. ¿Ok? Vean, si yo inserto el diseño, si yo tengo este diseño, ¿De acuerdo? Vamos a insertar una diapositiva aquí. Le doy un clic donde dice nueva diapositiva. Vean que me maneja el diseño, ¿no? ¿Está bien? Me maneja el diseño. Me maneja el diseño. ¿Ya vieron? Pero también si yo quiero insertar otra diapositiva nueva, pero con un diseño en especial, entonces no le tengo que dar clic en el ícono de nueva diapositiva, sino que abajito de este ícono está la opción que se llama nueva diapositiva y me va a dar la opción de elegir qué diseño quiero. ¿Ok? Vean, le doy un clic y me van a aparecer los diseños, ¿Ya vieron? Que trae el programa. Por ejemplo, yo quiero que la nueva diapositiva, pues tenga el diseño de dos objetos. ¿Ok? Le doy un clic y efectivamente la diapositiva número dos me va a salir con dos objetos. ¡Perfecto! ¿Ya vieron? Sí. Digo, no quiero cambiar el diseño de esta diapositiva porque ya no quiero de dos objetos. No pasa nada. Nada más selecciono desde mi área de esquema, selecciono. Bueno, como pueden observar en el área de esquema, ¿Cómo sé dónde estoy parado? Porque ahorita, vean cómo el número dos tiene, vamos a entrar una más para ver la diferencia. Vean cómo la diapositiva número dos tiene un contorno resaltado, un color rojo, negrito, no sé cómo lo vean. Moradito. Ajá, moradito. Quiere decir que yo ahorita me encuentro en la diapositiva número dos. Si yo me pongo en la uno, vean cómo ese contorno moradito, pues se cambia. Así. Es decir que yo estoy, me da la indicación de dónde me encuentro parado. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Este, entonces, les mencionaba, les mencionaba que, digamos que yo ahorita ya inserté una nueva diapositiva y le di la opción de dos objetos, pero ahora me doy cuenta que no quería la de los dos objetos. No pasa nada. Me posiciono en la diapositiva número dos dentro de mi área de esquema y me voy a la parte de diseño. Está acá en diseño. Yo puedo cambiar, por ejemplo, contenido con título. Perfecto. Y ya cambio el diseño de mi diapositiva. ¿De la que elegiste? De la que elegí. No te da otra. No. Acá en la número uno, ¿Ve? Ok. Sigue estando este, que es la de título que había. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ok. Este no se... Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Es correcto? Correcto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, no está bien. Muy bien. También el comando para insertar una diapositiva de una manera más rápida es con las teclas Control-M. Control-M. Control más la letra M. Ah, te da otra, pero no sabes que... Ah, pero sí. ¿Por qué es Control-M? Es para insertar una nueva diapositiva. Obviamente, este... La que se... Igual a la de anterior. Es el diseño que estoy utilizando. ¿Ok? Ok. Que generalmente, generalmente, cuando utilizamos un diseño, es el mismo diseño que vamos a estar utilizando. Claro. Este... No, 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 no siempre, ¿no? Cada quien, pues, puede elaborar su presentación, pues, como más creativo le parezca. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, yo quiero... Si, por ejemplo, Sergio, yo quiero ir al... al área... de esquemas... ¿Cómo que al área de esquema? Este es mi área de esquema, Angelina. Eso, si yo quiero ir al inicio, donde están todas las diapositivas, las que teníamos con forma y todo. ¿Cómo? Al inicio. Cuando abres PowerPoint... Ajá. Tú tienes... Tenemos varias diapositivas. Cuando yo abro PowerPoint, se encuentra mi presentación en blanco y mis plantillas. Esa, plantilla. Y yo me quiero ir a ese menú. Perfecto. Ahí está. Voy a insertar un documento en blanco. Archivo. Y vamos a elegir una plantilla, ¿no? Esta. Para que veas qué ocurre. ¿Ok? Esta es, digamos, el diseño que trae esta diapositiva. Pero... Ajá. Yo lo puedo cambiar. Prácticamente son los mismos diseños, ¿eh? Lo que trae las plantillas es que ya trae un estilo, un color. Ven. ¿Ya ves? Ok. Pero el diseño es el mismo. O sea, sí, el diseño de la diapositiva es el mismo, más no el estilo. Si yo pongo acá título, se va a ver, en esta plantilla se va a ver de esta forma. Si yo le doy nueva diapositiva y no quiero este diseño de diapositiva, quiero otro título, se va a ver de esta forma. Pero es una... Ok. Ok. Yo aquí en el ejemplo, pues no me aparece nada porque... Este... ¿Sí lo vieron? ¿La plantilla que cree? No. Sí. Están yo unas figuritas. Sí te documento en blanco, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Perfecto. En la barra de herramientas de acceso rápido. A ver. Ahí está, Angelina. A ver. Voy a... Voy a abrir un nuevo documento. Eso quiero. ¿A dónde te fuiste? Ok. Voy a abrir un nuevo documento. Ok. Y seleccionar una plantilla. Ok. Ah, ok. Va, ya. Te vas a archivo. Sí. Me voy a archivo. Ah, ya. Ya entendí. Eso quería saber. Que me salga esa... Esa plantilla. Ah, ok. Entonces... Ya, ya me entendiste. No hay duda. Eso, ok. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos a... Ya sabemos insertar una nueva diapositiva. ¿De acuerdo? Ok. Ya sabemos, control M me va a servir para insertar una diapositiva con el diseño que estoy utilizando. Ok. Ya sabemos nosotros, este, cómo cambiar el diseño de una diapositiva. Sí. Ya sabemos nosotros insertar una nueva diapositiva con el diseño que nosotros queremos. Sí. Ok. Ok. Perfecto. Ahora, también algo importante aquí en el programa de Pau. Es al momento de seleccionar las diapositivas. Hay que saber seleccionar las diapositivas. En la vista normal, donde ahorita nosotros nos estamos, pues, a los dos, ¿no? Que es la vista normal. ¿Cómo sé que es la vista normal? Jorge. Sí. ¿Cómo sé que estamos ahorita en la vista normal y no estamos en la vista de clasificador de diapositivas, en la vista de lectura, o en la vista de vista de presentación? ¿Cómo sabemos que estamos en la vista normal? Sí. Porque estás seleccionando el primer, la primera diapositiva y está, está marcado con el contorno resaltado, el color rojo. Eh, no. Tú me respondiste cómo sé qué diapositiva está seleccionada. Lo que ayer vimos es lo que estamos viendo en este momento, el área de esquema y la parte central de trabajo, que es la diapositiva. A esta vista se le llama vista normal. ¿Ok? A esta vista, ve, que acá vemos las vistas, se le llama clasificador de diapositivas y se ve de esta forma. ¿Ya viste? ¿Cómo sé que estoy en la vista normal? Pues, tengo que ver que esté seleccionado en la primera vista. Para que se vea el área de esquema y se vea el área de trabajo. Solamente en esta vista, porque yo voy a poder editar mis diapositivas. Si yo estoy, por ejemplo, vamos a cambiar este. Perfecto. Si yo estoy en la vista que se llama clasificador de diapositivas, yo aquí no voy a poder editar el contenido de mis diapositivas. Es decir, si yo quiero cambiar una letra, si yo quiero mover una imagen, no lo voy a poder hacer en esta vista. Esta vista solamente me sirve para ver de una manera más fácil todas mis diapositivas. Es decir, que es más fácil ver así, las cuatro que tengo ahorita creada, a verlas de esta forma. Entonces, yo desde el clasificador de diapositivas, pues voy a poder mover u organizar mis diapositivas. Pero si yo quiero editar algo de mi contenido, tengo que irme yo a la vista que se llama normal. Que es cuando se ve mi área de esquema y se ve esta diapositiva en la parte central. ¿De acuerdo? Ahora sí, sí. Muy bien. Entonces, les comentaba. Lo más, desde la vista normal, lo más, digamos, adecuado es seleccionar mis diapositivas en el área de esquema. ¿Ok? Así, cada vez que yo le doy un clic desde la parte en el área de esquema a las miniaturas, pues va a ir apareciendo en mi área de diapositivas. ¿De acuerdo? Pero es mucho más cómodo hacerlo desde la vista clasificador de diapositivas. ¿Por qué es importante seleccionarlas? ¿Por qué? Porque yo puedo copiar mis diapositivas. Es decir, si yo tengo en la diapositiva número uno, por ejemplo, tengo esta información. ¿Ok? En mi vista clasificador de diapositivas. Si yo quiero copiar esta diapositiva, primero la tengo que seleccionar. ¿Cómo sé que ya está seleccionada? Porque ya vimos el recuadro moradito. Entonces, si la quiero copiar, primero la tengo que seleccionar. Voy a copiar la primera diapositiva. Fíjense, la selecciono y hay muchas formas para, tres. Hay tres formas para copiar una diapositiva. La primera forma es desde mi cinta de opciones. Y en la pestaña de inicio, aquí se encuentra, vean, copiar. Le doy un clic en copiar. ¿Ok? Y digamos que la quiero pegar entre la tres y la cuatro. ¿Cómo lo hago? Ok. Selecciono la cuatro. Selecciono. Le doy un clic entre esas dos diapositivas. ¿Ya vieron? Me voy de nuevo a la pestaña de inicio. Y le doy la opción de pegar. Y como pueden observar, la diapositiva número uno, ya la copié. Pero antes la tuve que haber seleccionado. ¿Lo entendieron? Sí, perfecto. ¿Perfecto? Ok. Vamos a ver rápidamente. Que me creen. Rápidamente. Abra un point. Sí. Que me creen tres diapositivas. Ok. La primera diapositiva, que sea la diapositiva que se crea por default. La segunda, que tenga un estilo en blanco. Y la tercera, que tenga un estilo de dos objetos. ¿Y la tercera? Dos objetos. Ok. Perfecto. En la primera diapositiva que pongan su nombre. Ok. ¿Ya? Ahora se cambien a la vista clasificador de diapositivas. Ok. ¿Cómo vas, Jorge? Igual vas paso por paso. Estoy en la primera. Sí, estoy en la primera. ¿En la primera indicación? ¿En la primera diapositiva? Gracias. 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 Entonces, ¿qué debieron haber hecho? Es abrir PowerPoint, dejamos la primera diapositiva como marca del programa, insertamos una nueva diapositiva pero en blanco y la tercera diapositiva la insertamos con dos objetos. A la primera diapositiva nada más escribimos nuestro nombre y después les dije que se cambien a la vista clasificador de diapositivas. Así les debe de quedar. Así. Perfecto, muy bien Angelina. A ti Jorge. Pues ahí voy. Muy bien, yo te espero. Rápido. Sí, sí, no te preocupes, yo te espero. Cualquier duda me dices, Jorge. Sí. ¿Te puedo compartir pantalla, Sergio? Este, no sé si es mi computadora que está fallando. A ver, sí, dame un segundo. Voy a descompartir la mía y ahora ya puedes. Mira, acá me voy a tener al archivo y trato de darle nuevo. No, 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 no. Ese nuevo, ese nuevo, Jorge, es para que tú crees otro documento PowerPoint. Lo que queremos es crear una nueva diapositiva. Eso lo ves en la pestaña de inicio. Abajito, abajito, se encuentra ahí nueva diapositiva. No, no me lo, no me lo abre, le estoy dando clic. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque veo que le diste un clic. Es decir, tu mouse, Jorge, está dentro del recuadro de tu diapositiva. Ah, este. Es correcto. Allá se... No debe estar allá. ¿Le doy clic afuera o cómo? Sí, afuera, afuera, para que te salgas. Y ahora sí ya, nueva diapositiva. Ah. Sí, porque le estoy dando y no me agarraban la... Ok, abajito está nueva diapositiva. No me lo abren, le estoy dando este clic. De hecho, si le patea... Está abierto. Lo que estamos viendo es la pestaña de inicio. Dale un clic en insertar. Dale un clic en insertar. Jorge. Al ladito, del lado derecho, dale un clic en insertar. Ve cómo las herramientas se cambian. Ah, ok. Y si ese detalle igual, ¿me desaparecen las herramientas? ¿Es normal? No, no es normal. Ok, sí. Te enseñé cuando se ocultan, cómo desocultarlas. Ahorita lo hacemos. Exactamente. Ok. Vamos a ver. Pero ahorita no. Haz grande tu ventana de PowerPoint. Maximízalo. Perfecto. Perfecto. Pero ¿no desaparecieron tus herramientas? ¿O por qué? No, ahorita no. Pero tú te diste cuenta que antes sí. Ahora ya no. Ah, no, no, no desaparecen. En que lo minimizo. Entonces, este, la primera es de Paul. Sí, en la pestaña de inicio. Ahora dale un clic en la pestaña de inicio y ahí se encuentra la opción nueva diapositiva. Ok, ya tengo una. Y vamos a traer tres, ¿verdad? Me dijiste. Es correcto. Una duda serio. ¿La de Paul cuál era? ¿La de qué? ¿La número dos era en blanco? La número uno es la normal, la que te tira el programa de manera automática. Sí, esta me tiró. Perfecto. ¿La número dos? Después ya creé la dos. Es en blanco. Ok, esta no es en blanco. Veo que tiene ahí para, dice, agregar título. Esta no es en blanco. Cambia el diseño de esa diapositiva. Vete a diseño. Al ladito, al ladito de la, no, 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 no. Pestaña de inicio. Al ladito, al ladito donde le dicen nueva diapositiva. Del lado derecho se encuentra en diseño. Esta. Sí, es correcto. Selecciona en blanco. En blanco. Perfecto. Porque ya seleccioné el. Y ahora vas a insertar una diapositiva más, pero con el diseño de dos objetos. Este es título y objeto. Serían dos o serían dos objetos. Dos objetos. Perfecto. Muy bien. En la primera diapositiva vas a escribir tu nombre. Esa es la que sale originalmente, ¿verdad? Es correcto. No. No es necesario trabajar en ese diseño. Si tú quieres, puedes, este, en cambiarlo, ¿no? Eso, pues, cuando ya hagamos presentaciones, ya vamos a trabajar con eso. Ahorita estamos viendo desde el inicio. Estamos aprendiendo los diferentes diseños que trae el programa. Para que se me guarde yo, o sea, no quiero que se me guarde, no lo voy a guardar, este, en el, en mi carpeta. Le puedo dar acá en el, en el, aquí guardar y ya me guarda la información, ¿verdad? Sí, pero. Porque vamos a seguir trabajando. No se va, pero como es la primera vez que vas a guardar ese documento, te va a preguntar dónde lo quieres guardar. Ah, bueno. Ah, ok, Sergio. Ok. Pero no, pero no te preocupes. No, vamos a hacer un ejercicio más adelante y eso sí lo van a guardar. Eso nada más es como práctica. Ah, ok. Ok, perfecto, Sergio. Ok, perfecto. Muy bien, Jorge. Ahora cámbiate a la vista clasificador de diapositivas. Wow, me salió una. Ahí está, ya subió. Sí, me ves, ya estoy en los tres. Excelente, ok. El clasificador de diapositivas. Perfecto. Ahora ya descomparte tu pantalla. Vamos a seguir avanzando. Perfecto. Ahorita la descomparto. Sí. Perfecto. Ahora, sigan las instrucciones que les voy a seguir diciendo. Van a seleccionar la diapositiva número uno. Y la van a copiar y la van a pegar entre la diapositiva. No, que la peguen al final. Quiero que la primera diapositiva la copien, me creen una copia y la van a pegar al final de las diapositivas. Gracias. 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 ¿Se copió? ¿Se copió? ¿Se copió? Le damos un clic al final de las diapositivas o le damos un clic donde queremos pegarlo? En este caso al final, le damos un clic. ¿Esta es la raya que me dices, Angelina? Sí, esa Pero no, después de que pegué Mi diapositiva, que es la 4 Después de la 4 Se me salió la raya Perfecto, ok Le damos pegar y listo Así le debió haber quedado Así Pero, ah, sí, ok Sí, está perfecto ¿Así les quedó? Sí, igualito Perfecto, ok Vimos Sergio Dime Yo copié, pero el texto No pude seleccionar lo que es la diapositiva Ok Lo quise poner a la última ¿Me comentas que copiaste el texto? Sí, copié el texto Y lo pegué en la tercera diapositiva Ok, no No lo pudiste Si hubieras estado en esta vista que se llama Clasificador de diapositivas Seguramente Estabas en la Vista normal No De hecho estoy en clasificación De diapositivas ¿Y copiaste el texto? Si ¿Quieres que comparta pantalla para que veas? Sí, a ver Ahí está, mira Aquí estaba Yo lo salí de acá Y Aquí estaba mi texto Después Después le di aquí Y me salió la opción de copiar Me salió la opción de copiar Ya había seleccionado este texto Después le di seleccionar Y la pegué acá en la última Como dijiste Ok, ok, ok ¿Copiaste o cortaste? ¿Por qué? Le puse este en copiar ¿Y por qué no tienes cuatro diapositivas? ¿Acaso no veo tres diapositivas? Si tú Entonces la seleccionó La diapositiva Tendrías una diapositiva más Es decir, cuatro No seleccionó No seleccioné copiar Cortar seleccioné Ah Fue lo que te pregunté Esa es la diferencia ¿Verdad? Copiar y cortar Copiar lo que hacemos Duplicamos la información Cortar lo que hacemos Es Pues prácticamente Mover la información Duplicar Que fue lo que hiciste Tú lo que hiciste Cortaste la diapositiva Y la pegaste Al final No la copiaste Por eso tienes Ajá Ok Aprieta la tecla Control más Z Control más Z Jorge Control Z Control Ya me borró Otra vez Control Z Perfecto Haz de nuevo la operación Así como está Yo ya Está seleccionada No No Copiar Jorge Ese es cortar Abajito Allá Ahí Ajá Y Héctor Ah Yo no moví bien El El mouse No No lo hayas movido bien Utilizaste La selección La herramienta Ajá Ponte al final Estoy al final Dale un clic Al final Para que aparezca Una Una raya roja Ahí Ahora sí Ya estás posicionado Ahí Y ahora Dale pegar Me dice opciones De pegado Eh no Ahí donde tú le diste click En copiar Al ladito Dale en la carpetita De pegar ¿Dónde le diste click En la herramienta De copiar Jorge? Ajá ¿Dónde le diste copiar? Acá arriba Ahí Ahora dale al ladito De pegar Dale un clic Ahí Dale un clic Ahora Como puedes observar Ya tienes Cuatro diapositivas La primera diapositiva Jorge La copiaste Es decir La duplicaste Que fue Lo que les dije Que hagan Sí Ok De hecho Te adelantaste Un pasito más Porque ahorita Iba a explicar La herramienta De cortar Pero ya Que se utiliza La herramienta De cortar Ok Estamos Perfecto Claro Está bien Está bien No te preocupes Ahora Ya sabemos Para qué sirve La opción De copiar ¿De acuerdo? Digamos que Es un poquito Pues Largo hacerlo ¿No? Existe todavía Una forma más Sencilla De hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más Seleccionamos Vamos Al teclado Y seleccionamos Las teclas Control Más C De casa Control C Nos vamos Al final De nuevo Perdón Perdón Antes Antes De seguir No sé Por qué No me preguntaron ¿Cómo eliminó Su diapositiva? ¿Saben cómo eliminarla? Ya la eliminaste ¿No la has eliminado Sergio? Control Z ¿No? ¿Ese le diste? No has eliminado La diapositiva Ya la había eliminado Ah No lo vi Ya la regresé Sí No No Jorge Control Z Solamente me sirve Para regresar Los pasos Que he avanzado Es decir Si yo de aquí Agrego una nueva Diapositiva La elimino Agrego Control Z Lo que va a ser Va a ser Retroceder Esos pasos Que hice No sé si me explico ¿Cómo eliminamos Nuestras diapositivas? Muy sencillo Con la tecla De suprimir Con la tecla De suprimir Podemos observar Que ya eliminé La diapositiva Número 4 Me posiciono Sobre la diapositiva Que voy a eliminar Es lo que iba yo A comentar Angelina Ojo Siempre Hay que estar Atentos Donde Estamos Parados Es decir En qué diapositiva Estamos seleccionando Siempre que eliminemos Algo Primero Hay que seleccionar Qué es lo que queremos Eliminar En este caso Quiero eliminar La diapositiva Número 4 Le doy un clic Y podemos observar Que está Está remarcado Lo ven, ¿no? Ajá Ajá O sea Llego allá mi mouse Me posiciono Exacto Y ya le doy Suprimir No se elimina El mío Ahorita lo chacamos Nos conectamos De nuevo Sí Amén